Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, si no me conocen yo soy Luis Horacio y ya estamos en épocas navideñas así que vamos a hacer un vender navideño. Hola a todos, tal como lo acaban de ver ya estamos en épocas navideñas y decidí volver a utilizar la estructura que usamos para el monstruo de Halloween, convirtiéndolo en este divertido vender navideño. Que para quien no lo conozca es que yo soy muy fan de la serie animada de Futurama y vender es un robot que en un episodio en específico tiene que convertirse en un Santa Claus Robot, para ayudar a repartir todos los regalos. La verdad es muy divertido pero sobre todo el personaje se ve bastante bien en traje de Santa Robot. Pero todo empezó porque iba a ser el típico soldadito navideño así que si lo quieren hacer así será lo mismo, solo que decorado como tal. Y que en si tenemos un video del año pasado donde hicimos uno pero como adorno para dentro de la casa, así que pásenlo a ver si quieren y así se den una mejor idea. Pero por mientras veamos que es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro muñeco. En este caso como lo voy a hacer como de 2 metros, necesitamos una caja de una pantalla grande que yo tenía porque mi hermana se acaba de comprar una, así que aproveché para hacer este video. Pero claro lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Una cinta métrica, un lápiz plumón o pluma, cinta adhesiva de uso rudo y gruesa de preferencia, nuestra pistola de silicón, pegamento o cola blanca, un cuchillo cerrado o un cúter también, pintura que en mi caso será roja para el traje, gris para la cabeza y negra para los contornos y demás. Pero si hacen el soldadito, chequen que colores necesitarán. Un poco de foamy para el borde del gorro, tela roja para el mismo y yo terminé usando tornillos largos para sostener la estructura, un poco de engrudo y bastante periódico o cualquier hoja de papel que tengan a la mano. Si nunca han visto cómo hacer la estructura en otros de mis videos, se los dejo aquí para que sepan cómo hicimos la última que fue la que usamos para este año. Así que si ya lo vieron pueden adelantarla al minuto que se muestra en pantalla. Que lo que utilizamos aquí fue un tubo de PVC de 3 pulgadas de diámetro y de más o menos un metro y medio. La cinta métrica, pluma, plumón o lápiz, unas maderas para hacer la base de la estructura, un bote de basura lo bastante ancho para hacer la base de cemento, nuestro taladro y desarmador inalámbrico de preferencia y claro el cemento y arena para hacer la mezcla para la base que les comenté. Pero aquí se los dejo para que vean el video completo. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro bote o recipiente que vayan a utilizar para hacer su base y tal como se los decía, este es muy angosto y eso hará que se caiga a la hora de jugar. Por eso que le vayamos a hacer unas patas, que irán como en forma de cruz. Pero ¿cómo las cortamos y unimos para que queden de la misma altura? Pues muy fácil, solo medimos el largo al que queremos nuestra pata y que aquí quedó a 25 centímetros de cada lado más la parte del bote. Así que lo marco a esa distancia y después agarro la otra madera y la marco pero restándole el ancho de esta misma. Ya que atornillaré una de cada lado y así este del mismo tamaño, ya que las voy a marcar exactamente a la mitad y después cortarla en un momento con la sierra. Y que ya marcadas se verán más o menos así y que ya están listas para cortarse. Así que vayamos a ello. Para eso comenzamos cortando la primera que marcamos y después continuamos con la que le restamos el ancho de nuestras maderas. Para que ya que lo hayan hecho, ahora cortar por la mitad en la marca que le hicimos previamente. A continuación aprovechamos que tenemos la sierra y cortamos el tubo de PVC a la altura que nos sea más cómoda. Que como se los mencioné al principio la cortaré más o menos a un metro con 30 centímetros. Ya que como es para mi hija y mi sobrina, está perfecto a esa altura. Y que al final deberían de tener el tubo de 1.30 metros, la madera larga y las otras dos cortas que son las que harán nuestra pata en una X. Y que más o menos así es como las vamos a poner. Pero por mientras reserven. Como vamos a poner un tubo de PVC que a fin de cuentas es como plástico y no es la superficie más porosa para que se pegue perfectamente al cemento. Vamos a poner en toda la orilla o lo que irá sumergido en este mismo, varios tornillos salidos. Tal como se ve en pantalla. Esto lo hacemos para que a la hora de secarse el cemento, este quede completamente agarrado y así no se caiga o safe fácilmente. Ya que aparte quedará agarrado por la parte de adentro ya que ahí también tienen las puntas de estos tornillos. Así que tómenlo en cuenta. Aquí desgraciadamente no grabé pero ya estoy mezclando el cemento. Que como siempre se los digo son dos partes de arena por una de cemento. Y que aquí puse hasta una tercera parte del hondo del bote. Así que esto mezclen lo mejor posible y logren tener una mezcla como esta. Que no es completamente líquida pero tampoco es muy espesa. Esto es meramente opcional pero si le quieren dar mucho más fuerza a cualquier cosa que quieran hacer con cemento. Yo les recomiendo poner esta tela que creo que se llama red de poliéster. Y que lo que vamos a hacer con ella es que vamos a hundir pedazos de esta en toda la mezcla. Para que al secarse se una con ella. Y sea casi imposible que se pueda romper en pedazos cualquier forma que ustedes quieran hacer. Veanlo como la malla metálica que venden los muros para las casas que realmente es lo que le da la fuerza. Pero tal como se los repito es meramente opcional. Ahora lo que hacemos es meter nuestro tubo tratando de que quede lo más centrado posible y claro con la parte de los tornillos hacia abajo. Este húndalo lo más que puedan para que quede bien sumergido. Y para mantenerlo centrado yo lo que hice fue ponerle unas maderas y las pegué con un poco de cinta. Que la verdad no pegaba muy bien y tuve que darle toda una vuelta al bote para que quedara. Pero como realmente solo es para mantenerlo en su lugar no necesita mucha fuerza. Ahora ya solo déjenlo reposar de un día para otro y de preferencia dos para que se seque perfectamente. Mientras se seca vamos a hacer las patas o la pata que para eso solo medimos a la mitad nuestra madera larga. Y después ponemos las maderas más chicas de cada lado tomando de referencia esa línea. Y marcamos en los lados para saber donde hacer el agujero que permitirá fijarlas entre sí. Así que ya hechas las marcas tomamos nuestro taladro y perforamos lo más centrado que podamos. Y así no quede de lado o chueco el agujero. Y después los avellanamos para que los tornillos queden escondidos. Ya así ahora unimos nuestras maderas con sus respectivos tornillos que en este caso es uno para cada madera. Y que más o menos se debería de ver así que como ven se forma como una X y eso es lo que le dará estabilidad a nuestro poste. Ya que se secó por completo el cemento ahora solo hay que sacarlo del bote. Que ya de entrada sabía que no iba a salir por sí solo y yo ya había dado por perdido ese bote de basura desde un principio. Aparte de que estaba todo manchado y quemado por el sol. Así que como vi que no salía aún despegando un poco las orillas con la espátula me di a la tarea de cortar el plástico con unas tijeras. Y que aquí les repita que no es nada fácil y si me llevo bastante tiempo y esfuerzo. Así que traten de que su bote o recipiente no sea tan hondo como este. Que al final rompiéndolo por completo fue como salió nuestro poste con la base de cemento. Y que se ve de esta forma. Que como ven si se tambalea un poco así que hay que fijarle nuestra pata. Para hacerlo solo vamos a poner nuestra base en horizontal y ponemos la pata justo en medio. Para después ya sea con un tornillo como yo o algún lápiz marquen donde quieren hacer los agujeros para fijarla. Ya que los hayan hecho solo perfúrenlos con la ayuda de su taladro y avellánenlos para que queden metidos los tornillos. Y así no raspen ningún lugar donde lo vayan a usar. Ahora solo pongan su pata una vez más en medio de su base y con la ayuda de su taladro. Marquen los lugares donde van a perfurar para poner los taquetes. Así que tomen su taladro y perfuren en cada una de las marcas que hicieron. Para que ya que los hayan hecho todos. Después pongan sus taquetes en cada uno de ellos. Justo como se ve aquí. Ahora ya solo resta fijar la pata a nuestra base de cemento. Que como ven ya se hace bastante fácil y queda super fija. Lo que hará que ya no se voltee aunque lo movamos con mucha fuerza. Ya con la estructura de PVC y cemento hecha. Hay que hacer la estructura de nuestro muñeco. Para eso tomamos unos pedazos en este caso del doblez de la caja. Y los vamos a mojar para ablandar el cartón y poderlo moldear. Que aquí quiero aclarar que ya al final me di cuenta de que se podría haber hecho diferente. Es decir sin tener que mojarlos. Y hubiera sido más rápido. Pero al final ya les mostraré bien. Ya mojados estos se doblan fácilmente. Pero como queremos hacer la forma de un cilindro. Aquí formaremos un círculo. Así que presionamos sobre un objeto redondo. En mi caso la tabla giratoria que tengo. Y quedó perfecta para el ancho del muñeco. Pero como no alcanza a dar la vuelta completa. Lo juntamos con otros cartones. Y los sostenemos con la ayuda de unos tornillos más o menos largos. Ya que esto ayudará a que quede bien agarrado. Y que más o menos se verá de esta forma. Ahora ya solo hay que dejarlo secar para que vuelva a ponerse firme. Pero ya con la forma redonda. Mientras esperamos a que se seque. Tomo mis pedazos de cartón grande. Y marco a la altura que necesito el cuerpo de mi robot. Y ya marcado solo lo delineamos con nuestra regla y lápiz. Para inmediatamente después cortar con nuestro cúter. O en su defecto el cuchillo acerrado. Y ya que cortamos las dos partes o pedazos de los laterales de la caja. Deberíamos de tener los dos de 90 centímetros. Y las partes restantes que quedaron como a 50 centímetros. Y que está perfecto para nuestra cabeza de vender o el soldadito. Así que por mientras reserven. Ya que se haya secado nuestro círculo. Le vamos a poner algún cartón grueso que tengan. Algún unicel o lo que sea que tengan a la mano. Para darle fuerza y resistencia a la estructura. Y así no colapse el círculo. Pero claro que no pesé mucho. Y para sostenerlo yo lo pegué con silicona al principio. Pero después lo reforcé con papel pegándolo con engrudo. Que se hace con harina y agua. Para formar este pegamento casero. Y que unirá las dos partes. Y al secarse tendrá mucho más fuerza que solo habiéndolo pegado con un silicona. Que ya que le hayan puesto lo suficiente. Solo déjenlo reposar de un día para otro. Para que se seque y pegue perfectamente. Mientras lo hace vamos a tomar nuestra estructura. Y con otro tubo de PVC vamos a tomar medidas. Ya que como vender tiene dos piernas. Hay que ponérselas a los lados y a la altura deseada. Que aquí las dejamos a 70 centímetros. Ya así las cortamos con la ayuda de nuestra cegueta. Y después las fijamos con unos tornillos al mismo tubo de nuestra base. Justo como se ve en pantalla. Y que más o menos se debería de ver de esta forma. Y que aparte será lo que sostendrá el cuerpo de nuestro muñeco. Ya que se hayan secado los círculos que hicimos para la estructura del cuerpo del muñeco. Y previamente habiendo mojado los cartones grandes. Lo que vamos a tratar de hacer es enrollarlos tal como lo hicimos con los anteriores. Aquí puede resultar un poco difícil. Así que pidan ayuda si tienen a alguien cerca. Ya que lo tengamos en su lugar. Lo volvemos a fijar con un par de tornillos. Y que solo serán para sostener en lo que pegamos después con pegamento o silicona. Ya que unimos uno de ellos. Me paso con el otro en el otro extremo. Y así le dé más fuerza a nuestra estructura. Que de igual forma lo vamos a fijar con unos tornillos. Para después pegarlos con pegamento. Que de igual forma me ayudé de unas agarraderas para sostenerlo. Y así no se fuera a despegar con la fuerza de resistencia al querer regresar a su estado original o el plano. Y aquí es donde les decía que no es tan necesario mojar tanto los cartones. Ya que lo que hice para el otro pedazo. Fue irle haciendo unos pequeños dobleces a todo lo largo de este mismo. Y así por ende se pueda doblar mucho más fácil. Así que tómenlo en cuenta. Aún así aquí si le pedí ayuda a mi esposa para que ella sostuviera el cartón. Y yo irlo fijando con varios tornillos. Ya que no podía ponerle ninguna agarradera por lo menos en la parte de en medio. Esto lo hago por las dos partes. Es decir fijar con unos tornillos el cartón para completar el cilindro que será el cuerpo de nuestra figura. Y ya al final se verá así. Que como ven ya se ve perfectamente el cilindro que será nuestro cuerpo. La cabeza quedó de esta forma ya que es exactamente el mismo proceso. Y por eso que no se los mostrará una vez más. Así que solo los dejamos secar para que se endurezcan y tomen la nueva forma. Que ya que lo hayan hecho le ponemos pegamento en las uniones de los dos cartones para que queden fijos. Y no se zafen los tornillos. Y para que se queden en su lugar y no tengan ni una sola posibilidad de despegarse. Lo junté con un poco de cinta en los dos extremos y en la parte de en medio también. Esto lo hacemos con el cilindro más chico que será la cabeza. Solo que aquí yo exageré un poco y terminé cubriendo por completo el cilindro en cinta adhesiva. Lo que me jugó después en mi contra con la pintura pero aún así quedó bien. Ahora ya solo dejen reposar para que se peguen por completo. Aquí la única diferencia real entre el vender que voy a hacer y el soldadito navideño. Es que el mío lleva un visor y ojos de foco en la parte de adentro. Así que para hacerlo uní dos cartones y le di la forma de este mismo. Y ahora lo mido con la curvatura del cilindro. Ya que de esta forma al marcarlo lo puedo cortar con unas tijeras siguiendo la marca que le puse. Y ya viéndolo cortado en los dos lados, o sea arriba y abajo del mismo. Cuando lo ponemos encima de nuestra cabeza queda lo más exacto posible. Tal como se los muestro en pantalla. Pero ¿cómo es que lo vamos a fijar a este mismo? Pues de la misma forma que con los círculos. Vamos a tomar mucho papel y con el engrudo lo vamos a empezar a pegar al cilindro. Esto lo haremos varias veces para que tenga unas 3 o 4 capas de papel y así sea mucho mejor. Y ya que lo hayan hecho sin satisfacción, se debería de ver más o menos así. Claro si lo están haciendo como yo. Que de igual forma tomé unos pedazos de unicel y les di un poco de forma para que sean los ojos de este personaje. Y al igual que con el visor los voy a cubrir con papel pegándolo con la ayuda del engrudo. Que aquí no es para unirlos sino para darles un poco más de forma y se vean más parejos. Y por ende se puedan pintar mejor. Pero claro y lo repito esto es si hacen el mismo muñeco que yo. Ya que el soldadito irán pegados al cilindro con foamy o algo así. Así que tenganlo en consideración para el que vayan a hacer. Ya que se hayan secado perfectamente tanto el cuerpo como la cabeza, es hora de montarlos a la estructura. Que para eso solo vamos a tomar un pedazo de tubo que tenemos y lo marcamos justo en medio. Pero en mi caso como en forma de cuadrado para poderlo meterlo más fácil. Esto después lo cortamos con un cúter o algún cuchillo cerrado justo como lo hago yo aquí. Y ya que hayan hecho el agujero en la parte de arriba y debajo del muñeco, lo metemos tal como se ve en el video. Que como ven entra perfectamente y por las patas que le pusimos, lo mantendrán en su lugar sin ningún problema. Ahora esta es otra de las diferencias que se me olvidó mencionar. Ya que Vender no tiene los brazos pegados como los típicos soldaditos navideños. Así que tomé las uniones de los otros muñecos que hemos hecho en los videos pasados con la misma estructura. Y le hice un agujero del diámetro del tubo a los lados para poderlos meter de la forma en que se los enseño. Esto lo vamos a hacer en los dos lados para que al final se vea de esta forma. Que como ven aquí ya trae la cabeza pero aún no se la pegamos. Pero solo era para mostrarles más o menos como es que quedará. Ya solo resta pegar los brazos con un poco de silicón. Que ya que lo hice yo, les sugiero que lo hagan con silicón frío o el que se usa para sellar las cerámicas de los baños y demás. Ya que aunque tarde más en secar, se hará como plástico y no se separará con el calor del sol y el medio ambiente. Así que una vez más, si lo hacen como yo, tomen en cuenta ese detalle y les queden mejor unidos. De igual forma tenemos que poner una tapa en el cuerpo y cabeza del muñeco para unirlos y decorarlos. Que yo lo que hice fue juntar dos cartones ya que no tenía uno más grueso y los pegué con pegamento. Para después con la misma tabla que marcamos la circunferencia del cuerpo, la delineamos y marcamos un poco más grande de lo que es para poderlo pegar a nuestro muñeco. Y ya así cortar con unas tijeras. Para que les quede este círculo que en este caso es la parte de arriba o tapa del cuerpo. Después ya solo hay que ponerla previamente habiéndole hecho un agujero en la parte de en medio y pegarlo todo con silicón caliente. Que como les repito, si pueden hacerlo con silicón frío para baños, les quedará mucho mejor. Ya por último solo resta pintarlo y decorarlo. Que para hacerlo yo le di primero una mano de blanco tanto al cuerpo como a los brazos. Para después con una laca en aerosol pintarlo de rojo que es el color del Santa Claus y agarre mucho mejor que si pintáramos directo en la caja. Que ya que lo hayan hecho sin otra satisfacción, dejen reposar para que se seque por completo. De igual forma vamos a pintar la cabeza que en el caso de Bender como es metal, es color gris. Que aquí yo ya le había hecho el gorro navideño con cartón también, pero como se los repito ya ustedes decorarán este o el soldadito y será muy diferente. Después y para prácticamente terminar con el muñeco, ya solo hay que poner la cabeza. Que para ello solo la puse encima y la pegué con el mismo silicón, solo que aquí aparte le puse el silicón frío que les decía también. Y con un tornillo lo empotré en el mismo cartón. Para que así no se zafe por el viento o como se los mencioné, se despegue con el calor o el medio ambiente. Pero mejor veamos que tal ya quedó terminado y detallado. Como lo pueden apreciar es que queda increíble y ya con los detalles ya podemos darnos cuenta de como es el personaje o para los que lo conocen, reconocerlo de este capítulo que les mencioné. Para mi en lo personal quedé muy contento con las manos ya que son como unos dos cilindros con tres dedos y quedaron prácticamente igual. Y también me ha gustado mucho como quedaron los ojos en el visor. Que aquí les pongo una foto de como es que se ve en la serie y ya juzguen ustedes mismos. Pero por supuesto se los enseño como quedó de noche con la parte de la decoración que pusimos. Y que como es Vendery es un personaje que siempre quiere robar algo, por eso que le pusiera las luces en las manos como si se las fuera a llevar. Pero como lo pudieron ver pudimos hacer otro muñeco más para decorar ahora en navidad pero con la misma estructura que hemos usado por años. Así que es algo que seguirán utilizando y lo mejor de todo es que de muchas formas distintas, así que les saldrá mucho más barato que si compraran algún adorno cada año. Ya que son extremadamente caros, pero que aparte de esta satisfacción de haberlo hecho ustedes y a mi en lo personal le gusta a mi hija y a mi esposa y al parecer a los vecinos, es algo que me llena muchísimo. Pero claro, ustedes díganme en los comentarios si es que les gustó, si conocen al personaje, pero sobre todo si es que se animarían a hacer un proyecto de este tamaño para adornar sus casas, oficinas o hasta para algún evento navideño, ya que me encantará leerlos. Y para no perder la costumbre los quiero volver a invitar a que pasen a conocer mi nuevo canal que se llama El Podcast Sin Título. Que yo junto con mi amigo Charlie hablamos acerca de todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, les recomendamos música, películas, les damos datos curiosos de estas mismas y que en el podcast de este miércoles hablamos acerca de este tema que ya es muy recurrente y que son los fracasos en taquilla de muchas de las últimas películas que han salido. Y claro, les recomendamos música y películas relacionadas con el tema. Así que si les interesa vayan a checarlo y si les gusta por favor suscríbanse, ya que esa es la única forma en que realmente puedan ayudarnos y que es totalmente gratis. Y por supuesto déjenos un comentario para saber que vienen de aquí y así se unan a la plática. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like a la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y ahora ya tenemos TikTok. Así que dense una vuelta y claro, chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias. ¡Ho, ho, ho!